Mi nombre es Henry, piloto de Quindío Aventurero Sosténgame la camarita aquí a un lado Cuando despegan ellos, vamos a hacerlo con ganas, corriendo Sosténgame la camarita así, Juan Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once, estamos seguros, listos para despegar, Juan Hay que correr con ganas cuando yo le diga tres, ¿listo? Listo ¿Está preparado, Juan? Ajá ¿Qué, hermano? A la una, a la dos, a la tres Ahora sí, vamos a correr, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Acá se ve gran parte del Quindío, ¿no? Sí Allá queda de ruedas La derecha es la derecha de las que le mande Sí Y a la izquierda, el descansador Ahí está El Quindío, el Quindío, acá va a ser más fea Es ese verdad, suplito Sí Y ya cuando lleve a ser eso, ¿ve? Hace cuatro años, Juan Sí Para que haya sube No puede saber No, no puede saber Para que haya un calzo ¡Suscríbete! 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 Sí, la ayuda de Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a desfile! ¡Vamos a desfile! ¡Vamos a desfile! ¡Vamos a parar! Vamos a acercarnos, para correr. Muy bien Juan, ¿cómo estás hermano? Bien, bien. Nos sorprendió el aterrizaje, ¿no? La caída, sí. Despedámonos del videíto hermano. Chao. Con mucho gusto Juan.